No soy capaz de entenderte, sabes que hasta la muerte jures el sonido de ti. Y si no encontraste el de mi alma, si solo penas, feitao soy yo. Llevo en mi vida en tu presencia, cambie a la puerta del corazón. Y ese grito de los hombres, yo siempre lo que soy. Llevo en mi vida en mi vida en mi vida. Entonces, de parte mía, solo me importa que seas feliz. Llevo en mi vida en mi vida en mi vida en mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.